Hola, bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. También seguirnos en nuestra página de Facebook. No olviden compartir y comentar si les ha gustado. Esta historia trata de un amigo que está enamorado de su amiga. Espero que les guste este video. Bueno, los dejo para que disfruten de esta historia. Gracias. 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 Gracias.